El abogado de la subcontralora Nancy Torreblanca afirmó que no descartan una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque supuestamente se vulneraron sus derechos a la defensa. El abogado ratificó la inocencia de su defendida, sin embargo con la renuncia no agotaron las instancias para sostener esta postura. Sostengo que ella es inocente de todos los cargos de los cuales se le ha imputado, pero como que esto es una decisión política, creíamos que no teníamos los suficientes votos como para revertir su destitución, entonces creo que eso ella habrá considerado en su momento como para poder presentar la renuncia. Snit incluso sostiene que la misma debería restituirse a su anterior cargo antes de asumir como subcontralora, pese a la denuncia penal en su contra. Yo tengo entendido que ella anteriormente era funcionaria, por lo tanto no pierde ese derecho. Evidentemente que tiene que ser remunerada. O sea, no queda desempleada en la función pública. Y no tendría que por qué quedarte desempleada, siendo que ella fue una funcionaria de antigüedad de la concha. Con imágenes de Fernando Aldamirano informó Alejandro Acosta para ABC Color.